Aquí estamos, a las 10 y 43 con 14 grados 7 en la Ciudad de Buenos Aires. Tengo en mis manos este libro que está buenísimo. Me lo mandaron ayer, dije lo voy a ojear. No lo ojeé, leí bastante. Ok, bien. Sí, el libro se llama Born, así, simplemente Born. Y después te aclaran, nueve meses en las entrañas de montoneros, 60 millones que corrompieron la política. 40 años del secuestro más caro de la historia, un secuestro que se realizó aquí en Argentina. La autora es María O'Donnell, una gran periodista. Gracias por venir, María. Gracias por invitarme, como me gustan las radios. Es que está buenísimo. Me encanta, sí, me encanta. Sí, 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 sí. Y charlar sobre esto más, me parece, porque... Le decía fuera de aire que a mí me fascina todo lo que tiene que ver con esa generación y con la juventud que tenían para hacer estas cosas tan difíciles, tan polémicas, por supuesto. No estoy diciendo que está buenísimo que secuestren a alguien y cobren ese rescate. Pero vos empezaste a escribir otro libro. Bueno, pues que eso que sí de la edad fue una de las primeras cosas que me llamó la atención y que me metió de lleno en esta historia. Porque a mí me gustan los temas de financiamiento de la política y quería contar como ejemplos concretos donde alguien hubiese puesto plata en una campaña electoral y hubiese obtenido algo a cambio concreto. Y entonces dije, siempre se habló el indulto, Menem lo da a los militares y a los montoneros juntos con la idea de la reconciliación nacional, entre comillas. Pero los montoneros habían puesto plata en la campaña de Menem. Y la plata que había puesto provenía del secuestro de los Bonn, que estaba todavía en Cuba. Y Firmenich estaba preso por el secuestro de los Bonn. Entonces dije, qué loco, con el fruto del delito por el cual es condenado, hace un aporte a la campaña. Y charlando con un ex montonero, le digo, pero cómo había sido el secuestro. Me dice, bueno, teníamos veintipico. Le digo, veintipico, sí, estuvieron secuestrados. ¿Cuánto tiempo? Me dice, nueve meses. ¿Dónde? Le digo, en una casa en zona norte. Le digo, nueve meses en una casa en zona norte. Sí, le digo, y cobraron el rescate más grande de la historia del mundo al día de hoy. Y me impactó eso también. Mi primer impacto, cuando cobra la plata Firmenich, o cuando anuncia que había cobrado la plata, tenía 26 años. Y los empresarios que eran Jorge y Juan Bonn, que los secuestran juntos porque viajaban juntos todos los días de Martínez al centro, tenían 40, 40 Jorge y 39 Bonn, Juan. Y de repente se ven en manos de esta organización de chicos, como le decía Chiquilines, Jorge Bonn, de veintipico de años, que sabían más o menos cómo secuestrarlos y cómo mantenerlos presos, pero la parte de cobrar la plata se les complicaba bastante. Sí. A mí, a ver, hay varios detalles. Para aquel que no lo ubica, digamos, tres o cuatro cosas claves. Dos herederos de una fortuna incalculable. Claro, el Bugi Bonn hoy ya no existe como tal. En ese momento era una de las grandes cerealeras del mundo, que todavía sigue siendo hoy. Son unos belgas que empezaron a... que compraban granos de Argentina, el abuelo de estos chicos. Pues chicos, ya son gente muy grande, pero... Y que se dio cuenta que le convenía más venir a Argentina, que era donde se producía eso. Entonces se instalan acá. Y además de ser grandes cerealeras mundiales, lo que hicieron es convertirse en los grandes industriales de la Argentina. Ellos tenían molinos Río de la Plata, que es la más grande de alimentos, grafa de textiles, alba de pinturas, químicas, envases. Eran realmente un grupo como no hubo nunca en Argentina, de tamaño, porque además tenía la industria nacional y además era muy fuerte en exportación. Entonces hoy ya no existen como tal, le fueron vendiendo todas las empresas, quedó la compañía de agro... de productos de agroalimentos. Pero... pero en ese momento realmente eran como los dueños de... de la industria nacional y de nuestro principal producto de exportación. O sea que secuestrar a ellos, si te pegaban el rescate, implicaba que ganaras una plata gigantesca. Montoneros hace una inteligencia fortísima para secuestrarlos. El operativo, una cosa que me llamó la atención es que se hacen pasar por policías y les gritan ¡alto comunistas! Porque estaban en zona norte y el comunista era el enemigo, ¿no? Claro. Pues es increíble. Ellos hacen mucha inteligencia para tratar de ver... Porque los hermanos vivían juntos por una cuestión de seguridad. ¿Viste la Villa Ocampo ahí en... Sí, sí. La otra mitad de esa manzana era de ellos. Y vivían en dos casas separadas, pero en la misma propiedad para ir y venir juntos. Y por eso más para montoneros era como un doble botín. Si los agarraban, se llevaban dos y podían cobrar por dos y no por uno. Y no sabían cómo encontrarlos hasta que un día, haciendo el seguimiento, ven que una empresa de servicios públicos se había cortado la calle para talar árboles. Y dicen, ah, es esa. Los tenemos que desviar del libertador. Entonces primero se visten de empleados de servicios públicos y los desvían hacia la vía del ferrocarril Mitre. Ahí a 10 cuadras de la Quinta Olivos. Y una vez que los tienen contra las vías del ferrocarril y los embisten con dos camionetas para frenar de frente. Tenían un auto ellos y otro auto atrás que era el de los custodios. Ahí bajan disfrazados de policía para que la gente alrededor creyera en las casas que estaban en un operativo contra subversivos, como se decía en la época. Claro, claro, claro. Y el guardia le decía, lo gracioso era que no, el seguridad de los bonos le decía, pero no, yo soy seguridad. Claro, claro, sí, sí, sí. Y tuvo que convencer después a uno de los vecinos cuando termina todo, como, déjame usar el teléfono que tengo que avisar que secuestraron a los dos hermanos. Entonces, nueve meses de secuestro. Estoy tratando de ir más o menos cronológicamente para llegar después, más adelante en la entrevista, a eso que tanto se ha hablado de que Born se alió con Galimberti. ¿Cómo sostenés nueve meses de secuestro, no? Claro. Una cosa que se habla de que hay que tener una organización gigantesca para que esté una semana un tipo secuestrado objetivamente. ¿Y por qué fueron nueve meses? Claro, y hay que pensar, estamos en el año 74, ¿no? Cuando los secuestran, se había muerto Perón, los montoneros habían vuelto a la clandestinidad para ya combatir las armas al gobierno de Isabel, diciendo que el proceso se había deteriorado, que eso ya no era más peronismo. Estaban desesperados por plata los montoneros porque el ERP seguió 74, fue un año mucho secuestro en la Argentina, secuestraban directivos de empresas internacionales. Muchos empresarios se iban de la Argentina. Se iban, la gran mayoría de los directivos internacionales se habían ido porque además habían matado a Salustro, el ERP, lo había secuestrado el ERP, era el presidente de FIAT, y cuando él fue a buscar la policía, termina muriendo Salustro, no se sabe a fuego de quién, pero por estar secuestrado. Y entonces era un momento en el que había mucho secuestro, pero sobre todo el ERP. Montoneros había dejado secuestrar para acompañar el proceso de Perón, primero de Cámpora, sobre todo y después de Perón. Perón rápidamente se frustran con ese Perón que vuelve, que elige Isabel y demás. Y antes de pasar a la clandestinidad, yo creo que incluso antes de que Perón los echara a la plaza, empiezan a investigar el caso de los Bonn porque sabían que para volver a la clandestinidad necesitaban dar un golpe y muy grande para financiarse fuertemente. No tenían más que cheques rechazados, estaban en una situación muy... Una necesidad de caja, digamos. Muy grande. Pero imaginaban que iba a ser un golpe que después iba a quedar en la historia por el caudal de Guita que se iba a manejar. Mirá, hasta ese momento el golpe, el secuestro más alto que se había pagado era 14 millones de dólares, y ellos arrancan pidiendo 100 millones. Ah, bueno, tranca. Entonces, además como tenían dos hermanos... Sí. Claro. Duplicaban. Están haciendo precios. Claro. Entonces, ellos al pasar a la clandestinidad tenían que sostener, comprar armas, mantener lo que se llamaban casas operativas. A todos los militantes que habían pasado a la clandestinidad se les pagaba un salario equivalente al del salario de un obrero industrial. Entonces tenían una estructura que sostener. Y esa estructura no tenían cómo mantenerla. Pero eran muy sofisticados, tenían división de falsificación de documentos, o sea, todo este tema del uniforme que... Que hacían, por ejemplo, los papeles que usaron, robaron los autos y les falsificaron los papeles que usaron en el operativo. Era muy sofisticada la operatoria. Sobre todo porque además Montoneros había fusionado con FARC y FAP, otras organizaciones con mayor experiencia, porque esos eran mucho más jóvenes. Habían matado a Aramburu, por supuesto, que había sido como nacen a fines de los 70. Pero tenían mucha gente de 30 y pico con bastante más experiencia. Entonces, incluso cuando los secuestran, tenían una casa operativa, como le llamaban ellos, donde tenían una cárcel del pueblo que habían construido durante muchos meses. Pero al poquito tiempo los pasan a otra cárcel del pueblo para romper, digamos, el vínculo entre el momento del secuestro y el lugar donde los van a alojar. Pues subir los niveles de seguridad. Después tenían todo un sistema de compartimentar información. Por ejemplo, los guardias que estaban cuidando de los bornes, que estaban separados, en celdas separadas, no sabían que estaban en el mismo espacio físico. No sabían dónde estaban. Los llevaban, como ellos decían, tabicados. Entonces, los pasaba a buscar un chofer que tampoco sabía dónde los llevaba. Y al guardia lo dejaba en la cárcel con los ojos tapados. Claro. Lo dejaba en el lugar de cautiverio de los bornes. Entonces, el que los cuidaba no tenía la información de dónde estaba. Y si les llevaban facturas, les rompían el papel de la factura para que no estuviera en la dirección de la panadería. Ok. Entonces, entre ellos mismos se escondían información. Solo la cúpula tenía como la información completa. Claro. Entonces, tenían como todo un sistema bastante sofisticado para manejarse en la clandestinidad. Y es así que logran, en un momento en el que la AAA ya había empezado a operar, y estaba el germen, digamos, de la represión ilegal que vino con la dictadura, con López Reyes y demás, lograron tenerlos nueve meses en cautiverio. A Jorge, a Juan lo largan a los seis meses porque estaba en un estado psíquico que no daba para más. Lo que está hablando es María O'Donnell, a partir de su libro Born, sobre el secuestro de Jorge Born y Juan Born a manos de Montoneros. ¿Esto sería posible hoy? Digo, ¿cómo cambió todo con los celulares? Digo, no sé, me pongo a pensar en esa boludez de alguien lo va por la calle y lo pone en Twitter. No sé, digo, ese tipo de pelotas. No, bueno, claro, ahí había todo un sistema de postas de que los mandaban a buscar atrás de un baño y cuando tenían que ir a buscar los papeles de las comunicaciones que intercambiaban, tenían que ir a cuatro lugares distintos. Yo creo que no, me parece que es más difícil hoy sostener un secuestro de nueve meses en esa situación. Me parece, ¿no? Es mucho tiempo. Y sobre todo con el tema de la guita y los movimientos de lavado y todo, mover 60 palos clandestinamente, imagino que es como más difícil, ¿no? Hablemos de eso, hablemos de la plata, porque la plata son 60 palos verdes, 60 millones de dólares, que a nivel inflacionario de Estados Unidos de hoy serían 260 millones de dólares. Esto los convierte en millonarios, automáticamente. Automáticamente y comienza el mito de un botín histórico que trata de ser... La dictadura lo quiere recuperar. Sí, la dictadura lo hizo, porque la mayoría de los que llevaron adelante el secuestro eran integrantes de la columna norte, que era muy fuerte en Montoneros, y casi toda la columna norte, por una cuestión de cercanía con la ESMA, caen los militantes de la columna norte, cayeron a la ESMA y fueron torturados y secuestrados por Macera y su gente. Y Macera era un tipo, además de todo lo que era, tremendamente ambicioso con la plata. Y entonces, de hecho, bueno, le confiscó ellos, los montoneros habían comprado una bodega con la plata de los Bonn para una de las primeras inversiones, entre comillas, que hicieron. Fue la bodega no para fabricar vinos, sino que les permitía moverse en todo el país con una cobertura, transporte... Pero ¿cómo se cobra la plata? Perdón, vuelvo un poquito para atrás, pero ¿cómo se cobra esa plata? A esa millonada es como imposible cuantificar, incluso de tamaño. Sí, ¿cómo se cobra? Bueno, en un momento Borne le dice... Es una camioneta llena de plata. Bueno, en un momento Borne le dice, ¿ustedes tienen idea de lo que están hablando? Y se pone y corta un papel, y le dice, ¿vos sabés cuánto espacio físico? Le dice, pues ustedes van a necesitar billete de baja denominación. Porque en un momento Jorge Borne se convierte en el negociador desde adentro de la cárcel del pueblo, como le decían. Los primeros pagos, esa era una de las grandes dificultades que tenían. Hicieron pagos espaciados, no hicieron un único pago. Yo no pude precisar exactamente cuántos pagos se hicieron. Pero hacían pagos espaciados. Algunos, los primeros en pesos, porque estaban necesitados los montoneros de financiarse un poco. Y después empezaron a exigir dólares, como suele ocurrir en Argentina en un momento de alta inflación. Mucha diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Y entonces los obligaban a entregar la plata en cajas de vino Norton. En el baúl de un auto. Entonces los citaban al tipo que iba con la plata en un lugar determinado. Y tenía que tener cajas con vinos de verdad y cajas de... ¿Qué te entra? ¿300 lucas verdes? ¿Te entra en una caja? ¿Cuánto te entrará? ¿En una caja? Sí, dependiendo de la denominación. Dependiendo de la denominación. Sí, sí, sí. Estoy pensando. Y después llevaban toda esa plata a casas operativas clandestinas, almacenarla ahí, hasta que después la empiezan a llevar a Cuba. Se la negocian con Fidel Castro y se va a gran parte de ese dinero vía valija diplomática. Había un embajador acá en Argentina que era un tipo muy importante dentro de la Revolución Cubana. Se llamaba Aragonés. Y a través de Aragonés mandan gran parte de la guita a La Habana. Cuando llega la dictadura militar comienza esto que decimos la cacería por el botín. ¿Cómo se desarrolla esta cacería? Pensando también en la dictadura militar ya con un poder absoluto, matando a todo el mundo, no solamente a militantes. Teniéndola más larga, hablándome aquí pronto. Sí, bueno, primero torturando a los militantes montoneros que sabían, tratando de averiguar lo máximo posible, ¿no? A Born, cuando lo secuestran, él tenía un reloj Rolex y se lo sacan porque los montoneros decían que podían tener un dispositivo de seguimiento metido dentro del reloj. A Born le dice, ustedes ven demasiadas películas en un momento, ¿no? Y entonces cuando lo va a liberar, que firmé, le dice, bueno, acabo de nueve meses, ya está para liberar. Born le dice, bueno, ¿y mi reloj? Le dice, ¿no? ¿Cómo mi reloj? Le dice, sí, yo le pagué ese reloj. El reloj no estaba, no sé. Y ese reloj cae con un militante montonero en la ESMA. Aparece en... Lo tenía puesto el militante. Lo tenía puesto un militante que cae en la ESMA, ¿no? Entonces empezó una rapiña, realmente, de parte de Macera por esta plata. Y el ejército fue detrás de parte... El último pago se hace en Suiza, porque ya Born padre no podía seguir trayendo plata a la Argentina. La aduana le incauta casi cinco millones de dólares. Y entonces dicen, yo ya no puedo seguir pagando acá. Y hacen, acuerdan un pago en Suiza. Y en Suiza el que recibe la plata es David Greiber, un banquero de 36 años, que era un tipo muy vinculado a Gelbar y a la izquierda peronista, que tenía bancos y a la colectividad judía también. Y Greiber muere en un accidente muy sospechoso al poco tiempo. Y los militares, por este vínculo de Greiber con Montoneros, como dice que había subvencionado a la subversión, y le confiscan todos los bienes a la familia Greiber Papaleo. Que es un poco también... Y ahí está metido lo de papel prensa y demás. Entonces, o sea, fueron. Macera fue por las bodegas e intentó a través... Incluso hay una historia desopilante de un militante montonero que cae, que sabía que había guita en una caja de seguridad en Suiza. Y viaja con sus captores a darles la plata al cambio de su libertad. Y les da unas valijas con guita que había en Suiza. Y él lo cuenta. Además es una historia que contó este militante montonero en los juicios de la ESMA que se hicieron hace poco. ¿Y dicen cuánta guita había, más o menos? Sí, no me acuerdo yo ahora, pero... Pero había, pero había... Palo y me, digamos, era... Claro, bueno, dentro de los 60, pero... Chau, chimpanitos, en comparación. Claro, pero... Pero te digo que Macera viajaba, ¿me entendés? El tipo se dio cuenta que tenían tanto interés por la guita que encontró que una manera de salvar su vida era si les ofrecía llegar a la caja fuerte de la guita en Suiza. Entonces Macera estuvo muy detrás de la guita y el ejército fue fundamentalmente detrás de la fortuna de los Greiber Papaleo, que fue una familia torturada y secuestrada a todos ellos. Y también Timerman cae por esto, ¿no? Por el vínculo que tenía Timerman con los Greiber, que habían puesto plata en la opinión. Y pasó a ser mancha venenosa, digamos, a partir de que los montoneros le dieron esta plata a Greiber para toda la familia una vez que él muere, para toda su familia, para Timerman y para todos. Fue un verdadero drama porque quedaron muy a merced de la represión y la tortura de la dictadura, ¿no? Hay nombres que son clave en esta historia, que son Roberto Quieto, Mario Firmenich y Galimberti, Rolfo Galimberti. Pensando ya en el paso del tiempo, pienso ya en la llegada de la democracia y en los destinos de cada uno. Quieto muere antes. Quieto es una historia increíble, porque Quieto había conducido, digamos, el secuestro por el tipo de mayor experiencia y es el que arma la emboscada, una emboscada impecable desde el punto de vista de estrategia, táctico, claro, porque los levantan en dos minutos. Sí, si cuentan dos minutos, de hecho en un minuto 45, según tu libro... Matan a dos personas, ¿no? Hay que decir, matan al chofer que iba adelante y un gerente de Molinos que iba adelante en el auto de los hermanos, a los custodios los reducen y los dejan ahí, pero matan dos personas ahí. Y Quieto organiza todo eso y Quieto cae secuestrado porque se encuentra con su familia en una playita en zona norte cuando violando normas de seguridad que ellos tenían y cae secuestrado en épocas de Isabel y de la triple A y los montoneros deciden que Quieto había cantado, por supuesto bajo tortura, porque pierden unas casas operativas y si bien Quieto sabía todo, porque además Quieto había contactado a Graiber, entonces sabía todo, todo. Y entonces a partir de eso lo declaran traidor y lo sentencian a muerte, los propios montoneros a Quieto y le anunciaron a la familia de Quieto que si por algún motivo lo soltaba Isabel, ellos lo iban a matar, como había ocurrido con otros militantes montoneros que fueron condenados a muerte y ejecutados por los propios montoneros por haber hablado bajo tortura, ¿no? Que me parece que es uno de los temas sobre las organizaciones guerrilleras que está todavía ahí para ser discutido un poco. Un poco, un poco mucho te diría. Sí, 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 sí. Y Firmenich se va a Cuba, digamos toda la cúpula se va a Cuba, primero a México, de ahí van a Cuba y tuvieron un exilio cómodo en Cuba en realidad, ¿no? Y en parte también con esta plata ellos financian las contraofensivas, esa vuelta donde decían que estaban dadas las condiciones para revertir la relación de fuerzas con la dictadura y centenares de militantes montoneros mueren acribillados volviendo al país, ¿no? Bueno, ahí tenés otra cosa que también se le reprocha a Firmenich y que en tu libro narrás que le hacía mucho ruido a Andrew Graham Biol que era la de Firmenich afuera y los pibes acá matándose. Sí, Andrew además, viste, estaba, era un tipo el Gera que fue un diario muy valiente en ese momento y participa en la conferencia de prensa cuando lo liberan a Bon y ahí estaba Paco Urondo que era muy querido, viste, y Paco era un tipo que era mujeriego que había dejado a la mujer el hijo decía que era tenía gustos pequeños burgueses que no iban con la exigencia del guerrillero y a Paco lo degradaron por tener un amante y lo mandaron a Mendoza en una situación de mucha exposición y muere previsiblemente al poco tiempo entonces a Andrew muchos periodistas de esa generación les costaba mucho entender tipos como Hellman, como Urondo tipos de mucho talento viste, metidos en esa organización con esos valores más allá también de de que, bueno, Andrew tenía la posición de contar también las víctimas de la guerrilla, ¿no? de sostener que había muertos y que la violencia había que repudiarla. Bueno, entonces Firmenich después de esto se va a Cuba después se va a Brasil y cuando llega al gobierno de Alfonsín Alfonsín lo extradita a la Argentina para juzgarlo por el único caso que alguna vez un dirigente montonero de la cúpula fue juzgado por el caso del secuestro de los hermanos Bon y es el caso de Firmenich que de hecho él se fue a Brasil pensando que no lo iban a extraditar Brasil tiene una tradición de poca de dar pocas extradiciones o el tipo que era el del robo del siglo de Escocia Ronald Viggs se había exiliado en Brasil y había tenido una hija y eso lo más bien estaba Sí, de hecho se fue a morir a Inglaterra pero porque quiso me digo que se le cantó Entonces por eso Brasil tenía fama de dar pocas extradiciones pero yo creo que fue una decisión política para apoyar a Alfonsín de Brasil en ese momento porque Alfonsín sabía políticamente que para poder también iniciar los juicios a los militares en un contexto donde los militares eran muy fuertes necesitaba que también juzgara a los guerrilleros de hecho Andrew cuenta porque Alfonsín lo llama Andrew Bajra Miller a Londres y le dice te necesito porque para que testificara que diera bueno cuenta de que él había estado en la conferencia de prensa en la que Firmenich decía que ellos habían secuestrado a Born Vamos a te propongo algo escuchamos una canción y después hablamos de Galimberti la campaña Menem financiada y después el encuentro entre Galimberti y Jorge Born y esa sociedad que a tantos nos llama la atención vamos a seguir hablando con María O'Donnell el libro Born suena un temita y venimos temita solo sin tanto que él había estado en la conferencia de prensa en la que Firmenich decía que ellos habían secuestrado a Born vamos a te propongo algo escuchamos una canción y después hablamos de Galimberti la campaña Menem financiada y después mensajes lindos sí 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 hay algunos que igual se ponen sensibles es entendible también la sensibilidad porque es un tema es un tema difícil el tema del secuestro de dos empresarios había un mensaje que decía parece que estuvieran hablando de travesuras de chicos y lo que hicieron no para nada para nada no deja de ser fascinante no a ver esta historia tiene tres muertos o sea mencionamos dos y además hay un momento en el cual el padre se negaba a pagar y para presionarlo bajaron a un gerente de Bunjibón de un auto en Quilmes que iba con la hija y lo acribillaron Muscat de apellido el otro día en la presentación del libro apareció la hija muy conmovida porque también estos son muertos que han quedado muy olvidados poco reivindicados y pareciera que hablar de los muertos de la guerrilla es reivindicar la represión ilegal son dos cosas muy distintas me parece que hay todavía ahí como una deuda con eso hay muchas deudas evidentemente entonces con respecto a cómo se habla de esto me parece que tiene que ver también con esta suerte de mirada que es o de un lado o del otro que entonces no puede decir nada yo creo que hay como un poco en serio creo que hay como una idea sobre todos estos tiempos también un poco muy edulcorada de lo que fueron esas organizaciones guerrilleras y también insisto me parece que los muertos de las organizaciones guerrilleras están en ese lugar como políticamente incorrecto que pareciera que son todos fachos y que reivindicaron la represión ilegal y creo que tenemos que lograr reivindicar digamos hablar de esos muertos también condenar la represión ilegal aun cuando vos creas no creas en la teoría de los dos demonios y te parezca que los crímenes de los militares no tienen que prescribir porque el estado estaba involucrado y que los de los guerrilleros son distintos que vos podés discutir si fue un estado de rebelión contra un estado lo que fuese aunque vos creas que digas bueno está bien que los militares sigan siendo juzgados y que hayan cerrado los demás pero eso es un tema judicial de cuando prescriben los crímenes totalmente no dejan de ser crímenes entonces me parece que esa historia me di cuenta con el libro yo le entré al libro como una historia apasionante porque me enganché con todo esto que estamos hablando también soy periodista me dije wow pero también me fui dando cuenta que hay como que pareciera que hablamos un montón de esto pero que hay muchas cosas que no están todavía ni abordadas lo tocamos superficialmente en muchos casos a ver vamos a ir a 1989 a la campaña de Carlos Menem de Carlos Saúl Menem contra Ángelos y contra Álvaro Alzoderay creo que también estaba Martínez Raimonda también que estribalé que estribalé que estribalé que estribalé que estribalé que estribalé hay un personaje sobre el cual no vamos a profundizar demasiado pero tiene su propio libro que lo escribieron Marcelo Larraki y Roberto Caballero que es Galimberti que es el personaje para mí más fascinante de la historia de la política argentina y te diría de la guerrilla argentina Galimberti ¿dónde está Galimberti en 1989? Galimberti estaba prófugo porque los militares digamos los guerrilleros estaban todavía todos con causas abiertas si bien el único que había sido condenado era Firmenich todos los demás estaban prófugos pero por supuesto que se había iniciado ya esta negociación entre Menem y los prófugos en los cuales los prófugos le habían puesto plata a la campaña de plata proveniente del delito por el cual estaba encarcelado Firmenich ¿no? entonces en esta situación de clandestinidad a comillas o de prófugos montoneros como tal digamos los montoneros después que viene la democracia se disuelven en tantos tales y formalmente dejan las armas etc. entonces en ese momento llega Tata Joffre a la Secretaría de Inteligencia asume Menem Menem hace esa alianza con Bungi Bon Jorge Bon le pone el Ministro de Economía a Bon ¿te acordás? sí, claro le pone a Roy primero le pone a Roy que dura 5 días 5 días y muere sí, sí hay más cigarrillos que días en la vida de Roy sí, sí, sí más cigarrillos que horas y de ahí viene Rapanelli ¿no? entonces en esta alianza obviamente tenían una relación muy estrecha a Jorge Bon y Menem dada también porque Menem le quería dar directamente un grupo empresario en el Ministerio de Economía y allí marchó Bon pero Bon seguía queriendo recuperar algo él no se olvidaba del dinero que su padre había puesto ¿lo tenía obsesionado a Bon eso? yo creo que sí porque él ya era él vivía en Brasil después que el padre paga la plata se tienen que ir todos a Brasil no podían seguir viviendo acá porque para el gobierno Isabel eran los que le habían puesto 60 palos a los guerrilleros ¿no? claro, claro entonces se van a Brasil y Bon seguía viviendo en Brasil de hecho cuando Menem asume pero quería saber que había sido ese dinero y se habían vinculado a través de lo que fue esa alianza con el grupo económico paradójicamente porque los montoneros habían acusado a Bunjibón de haber sido aliados de la libertadora para destituir a Perón y entonces le dice bueno el Tata Joffre lo llama a Bon y le dice te quiere conocer Galimberti y dice ¿para qué? te quiere pedir perdón y además te quiere que pueda ayudar con el tema de la plata ah, entonces venga le dijo en ese momento una cosa más y estaba prof o sea, digamos que en este momento Galimberti usaba otro nombre claro, bueno pero Tata Joffre Menem todos sabían o sea, estaban tratando con un prófugo bueno un personaje polémiquísimo perdón pero hagamos como un pequeño paréntesis un tipo que en un momento se fue a combatir a Medio Oriente para entrenarse era un tipo que tenía tres novias a la vez digo, era un personaje muy carismático absolutamente carismático pero que había sido desclasado inclusive dentro de Montoneros él había protagonizado una de las rupturas dentro de Montoneros él cuando se produce el secuestro era el jefe de la columna norte la columna norte fue la columna más poderosa de Montoneros era la más numerosa en hombres fue la que tuvo más inserción en las fábricas de todo el cordón industrial de la zona norte o sea, que era un tipo que tenía como su predicamento porque era como un jefe importante dentro de su columna y además llevaron adelante este secuestro el tema fue que además nunca tuvo acceso a la plata nunca tuvo acceso a la plata siempre le discutieron a la cúpula de que alimentara a la columna norte con ese dinero y la cúpula no lo hizo y se protagonizó una de las dos rupturas públicas con Firmenich Baca, Narvaja y Perdía y el tipo era como un desclasado que estaba buscando reinsertarse y también vivía obsesionado por la plata por recuperación él también tenía por eso yo no creo en el síndrome de Estocolmo eso te iba a preguntar justamente si era el síndrome de Estocolmo era la guita era como las dos opciones mira mi conclusión pero es una opinión yo creo que es un tema de guita que se encuentran dos con un mismo objetivo y que es cierto que Bon también cae un poco encantado por esa personalidad de Galimberti dice que Galimberti viste lo querías Bon es un tipo muy austero austero sencillo para un tipo tan rico tiene una oficina muy simple es un tipo que le decía a Galimberti para qué querés tantos trajes Galimberti va y le compro Rolex para compensar el Rolex aquel pero por supuesto Bon me decía me trajo unos llenos de piedras y claro Bon tenía el común el discreto de los Rolex que te lleva y te trae si fuera un lotito te lleva y te trae entonces le decía y le decía yo no te voy a llevar a ninguna sociedad a ninguna fiesta como que el otro mostaba su ansiedad porque Bon le abriera esas puertas pero entonces se encuentra digamos yo creo que eran dos con un mismo objetivo y que evidentemente la personalidad de Galimberti lo cautivó dos tipos de negocios para así decirlo que no se fijan mucho en nada si tienen que hacer un negocio me parece que viene por ahí también es cierto que para Bon era un desafío porque dentro de sus círculos sociales estaba muy mal visto y él no lo podía meter en la casa su familia no se sentaba a comer con Galimberti digamos no era al principio estaba medio justificado porque me iba a ayudar a recuperar la plata entonces Galimberti quería el indulto y quería plata y a través de una maniobra judicial que monta el gobierno de Menem con César Arias y Romero Victorica y demás logran embargarle a los papaleos Greiber Alfonsín los había tenido que indemnizar por la causa judicial porque como la dictadura les confiscó todo sin causa Alfonsín les termina acordando con ellos una indemnización de más de 80 palos y en eso Bonn se meten a través de Romero Victorica y frenan los pagos que eran en cuotas a los Greiber papaleos y dicen ojo si esa plata de Bonn que le están devolviendo a Greiber si Bonn le dio a los montoneos los montoneos le dieron a Greiber y ahora el Estado le está pagando el Estado siempre paga otra conclusión el que paga la cuenta siempre es el Estado y sobre todo si es de privados muchas veces y entonces bueno ahí se lo que el servicio que de alguna manera le presta a Galimberti es generarle todas las declaraciones judiciales que necesitaba Bonn de montoneros que dicen yo le di la plata a Greiber yo le di la plata a Greiber etcétera incluso la cúpula va y declara todo esto y todos querían A el indulto y B corrió mucha plata o sea todos te decían a mí me ofrecieron y yo no agarré o sea todos fueron a arreglar su situación judicial y algunos a llevarse también una comisión de ese dinero hay algo fascinante en la política y es que el político o sea la política no es solamente aquellos que ves en la tele y votaste sino que hay un montón de personajes oscuros girando por ahí y manejando un nivel de poder que no se condice con el cargo que no tienen claro porque Galimberti manejaba un nivel de poder que siendo prófugo siendo prófugo pues inventó en ese momento Galimberti se inventó siempre después se casó con una chica de alta sociedad en Punta del Este en un casamiento que fue un escándalo porque fue Born hijo entonces y estaba Romero Victorica estaban todos juntos no se puede creer era un momento muy menemista también ¿no? si es verdad es verdad de hecho bueno nosotros tenemos un compañero que ahora está de vacaciones Jorge Fernández que fue vecino de Galimberti y nos contó que vio el departamento y tenía un caño dentro del departamento bueno el tipo amaba las armas y una cosa que cuenta Bon pero este caño de baile ah un caño de baile caño de baile mirá un precursor vamos a decir del pole dancing del pole dancing y las armas también obviamente después lo llevaba cuando se casa con esta chica rica que tenía un campo en Entre Ríos lo llevaba a Bon y le enseñaba a tirar es increíble Galimberti a Bon es increíble bueno no vamos a ahondar más en la relación entre Galimberti y Bon porque la tenés en el libro el libro se llama Bon simplemente lo vas a encontrar con letras doradas lo escribió María O'Donnell quien nos visitó lo vas a encontrar o está agotado ya ah claro bueno dato no si gracias no se agotó la primera edición una cosa realmente pasó algo alucinante estamos todos muy contentos con la repercusión que está teniendo uno labura años en estos libros entonces pero ya terminó de imprimir la editorial la nueva edición así que tiene que si no llegó ya tiene que estar llegando a librerías la siguiente edición es una historia fascinante y real gracias por haber venido María gracias a ustedes así que tiene que si no llegó ya tiene que estar llegando a librerías la siguiente edición es una historia fascinante y real gracias por haber venido María gracias